Se hace acción el Decálogo de Derechos de las Mujeres en los Procesos Judiciales de Violencia de Género por una vida libre de violencia contra las mujeres. Este decálogo es sin duda una respuesta efectiva al acceso a la justicia, a todas aquellas mujeres que se ven enfrentadas, no solo a los hechos de violencia reiterados, sino que además a procesos judiciales que aumentan el daño a partir de la experiencia de la violencia vivida. Poder volver a recordar estos derechos, el poder dar a conocer además estos derechos en relación al acceso a la justicia es de una relevancia importante para las mujeres porque les permite también exigir estos derechos, pero al mismo tiempo nos permite trabajar con todos y cada uno, los funcionarios y las funcionarias públicas que participamos de las distintas instituciones para dar seguimiento y cumplimiento a estos derechos. Tenemos una acción, un trabajo en acción que está hoy día materializado en todas nuestras unidades policiales, por lo tanto no solo es el trabajo hacia la comunidad, sino que al interior de Carabineros poder saber qué es lo que tiene y las obligaciones que tienen que hacer para que puedan atender bien a una víctima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!